Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola queridos niños y niñas bienvenidos a la clase de ciencias naturales soy la maestra elizabeth de primero de primaria y hoy vamos a hablar acerca de los alimentos además vamos a preparar algunas recetas deliciosas así que pongan mucha atención queridos niños recuerdan lo que dijimos acerca de los alimentos sí dijimos que los alimentos se clasifican de acuerdo a su origen en tres los alimentos de origen animal aquellos que provienen de los animales los alimentos de origen vegetal son aquellos que provienen de las plantas y también están los alimentos de origen mineral como ser el agua y la sal dijimos que los alimentos son nutrientes que nos ayudan a estar sanitos pero hoy quiero que hablemos un poco más acerca de los alimentos quiero presentarles la pirámide de la salud alguna vez han visto la pirámide de la salud es una pirámide donde están los alimentos tiene la forma de un triángulo y saben que me enseña me enseña y me indica que alimentos debo consumir en mayor cantidad y debo consumir diariamente y también que me indica que alimentos debo consumir en poca cantidad y consumirlos de vez en cuando veamos bien la pirámide de la salud en la parte de abajo podemos ver el agua hemos dicho que el agua es un alimento de origen mineral y debo consumir bastante agua todos los días luego debo consumir los cereales las legumbres también debo consumir las frutas y las verduras en mayor cantidad y diariamente en poca cantidad debo consumir las carnes los lácteos los alimentos que tienen grasa y finalmente vean en la puntita están los dulces los dulces debo consumir ocasionalmente quiere decir en algún cumpleaños no debo consumir dulces todos los dulces todos los días a veces nosotros cometemos el error de consumir más dulces lácteos carnes y al final consumimos frutas de vez en cuando tomamos agua queridos niños si queremos estar saludables debemos guiarnos con la pirámide de la salud está bien ahora quiero que pongan mucha atención atención porque vamos a preparar algunas recetas con las frutas algunos niños no comen frutas y dicen no me gusta pero qué tal si hacemos algunas recetas decorativas vamos a hacer frutas decorativas y vamos a comer de manera divertida para eso vamos a invitar a alguien muy especial así que pongan mucha atención y anoten si es posible cómo vamos a preparar estas recetas bien queridos niños saluden a la maestra mary ya la conocen verdad hola profesora elizabeth hola niños y niñas estoy muy contenta de estar con ustedes qué vamos a preparar profe mary bueno como hemos hablado acerca de la alimentación en la pirámide indicaba que debemos alimentarnos decoraciones con frutas y verduras mayormente así que hoy he venido a traerles una actividad vamos a realizar decoraciones con frutas así que miren aquí hemos hecho un gusanito tiene kiwi plátano y naranja también realice un arbolito miren qué hermoso me quedó igual está con kiwi y plátano y unas pasas y unas pasas y eso es muy saludable profesora y hoy quiero hacer con ustedes queridos niños y niñas un perrito y para eso solo necesitamos una naranja se animan a hacer conmigo vamos con la ayuda de nuestra mamá también lo vamos a realizar porque vamos a utilizar el cuchillo así que ella nos va a ayudar a cortarlo muy bien lo primero que vamos a hacer es un platito muy bien para realizar este perrito vamos a necesitar rodajas de naranja y lo vamos a ir poniendo uno dos y ahora vamos a poner una rodaja en el medio miren para el hocico ahora que necesita más este perrito sus orejitas el perrito tiene dos orejitas y lo vamos a poner de esta manera listo ahora también le vamos a poner su colita ahora que le falta a nuestro perrito le falta su carita así que con un manjar vamos a poner un sus ojitos dos ojitos ahí listo ahora su hocico listo miren qué lindo está quedando y luego su boquita muy bien listo ahí está nuestro hermoso perrito listo para hacer degustado qué lindo profe mary y qué delicioso se ve queridos niños podemos hacer estas recetas en casa para que podamos comer de manera divertida las frutas recuerden especialmente el plátano es un alimento que está en todo el año en los mercados además que previene la anemia y fortalece nuestro cerebro así que tenemos que consumir diariamente un plátano y en estas fechas que nos acercamos al invierno debemos consumir frutas cítricas como ser el kiwi la naranja también la mandarina y podemos hacerlo de esta manera muchas gracias profe mary y ahora podemos degustar yo me estoy antojando mucho recordemos hay un dicho muy interesante cuál era que la comida entra por los ojos así que vamos a comer y espero que ustedes lo hagan en casa será hasta otra oportunidad hasta pronto queridos niños educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación